Música Solidario en la vida, sin hogar y sin abrigo Huérfano de Padre Madre Solitario en la vida, sin hogar y sin abrigo Huérfano de Padre Madre La calle de mi escuela, mi estrella es el sufrimiento Cariño de mis padres, mi feo y a mi madera La calle de mi escuela, mi estrella es el sufrimiento Cariño de mis padres, mi feo y a mi madera Ay vida, vida, sin hogar y sin abrigo Huérfano de Padre Madre Politario en la vida, me hice hombre a mi madera Música Todos los niños tenían, muchos juguetes y sus padres Mientras yo no los tenía Para poner la bajaba, en la calle, en los padres Otros tienen y reclaman, que injusta es el vencido Para poner la bajaba, en la calle, en los padres Y reclaman, que injusta es el vencido No quisiera recordar, los días de mi vida No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No quisiera recordar, los días de mi vida No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar ¡Oh no! No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar No supe lo que el jugar, solo tuve trabajar